¡Jajaja! 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 Mis queridísimos amigos de Central Aquacalco nos vemos este domingo 26 de abril a las 3 de la tarde con el show de sus amigos Los Destrampados ¡Jajaja! Vienen con toda su familia es un evento completamente gratuito vayan vayan porque ahí estaremos amigos Los Destrampados ¡Jajaja! y les mandamos un Webiriski Recuerden, nos vemos 26 de abril a las 3 de la tarde Centralia, Coacualco ¡Luis Virisky! Mis queridísimos amigos de Galerías Pachuca Nos vemos, nos vemos, nos vemos Este 26 de abril a las 6 de la tarde Sus amigos los destrampados los invitan Estaremos festejando a todos los niños y las niñas Para que ustedes vayan a divertirse Evento completamente gratuito Les mandamos un güey virisky Ahí nos vemos, Galerías Pachuca ¡Luis Virisky! Mis queridísimos amigos de Centralia Chirubusco Nos vemos este 25 de abril a las 5.30 de la tarde ¡El show de los destrampados! ¡Luis Virisky! No falten, vayan con toda su familia Ahí los esperamos festejando a las niñas y niños De todo Centralia Chirubusco Les mandamos un güey virisky, sus amigos los destrampados ¡Luis Virisky! ¡Luis Virisky! Mis queridísimos amigos de Nicolás Romero Nos vemos, nos vemos este 25 de abril a las 3 de la tarde ¡Ay, sí! Ahí en la calle 16 de septiembre, número 63 En la Plaza de la Tecnología ¡Ay, Nicolás Romero! Nicolás Romero, ahí nos vemos Evento completamente gratuito Van a estar sus amigos los destrampados Y les mandamos un güey virisky, güey virisky Festejando a los niños y niñas ¡Güey virisky! ¡Güey virisky! ¡Ja, ja, ja!